Entre las especies de ave de corral cultivadas, los gansos son quizás una de la mayor tamaño y aportan grandes beneficios a los agricultores chinos. En muchas granjas se crían miles de ellos que proporcionan una cantidad determinada de huevos cada día. Entonces, ¿cómo funcionan las granjas? Te invitamos a explorarlos juntos. Las granjas de gansos en China cosechan mil huevos del día. Los gansos domésticos son aves acuáticas de importancia económica y proporcionan huevos, carne y pluma a muchas partes del mundo. La industria es especialmente rentable para China, que suministra alrededor del 80% de los gansos del mundo. Actualmente hay más de 100.000 gansos criados en muchas zonas diferentes. Normalmente, las granjas de gansos solo sirven para recolectar carne y no huevos, porque esta especie de ave tiene la productividad de producción de huevos más baja. Cada año, una gansa solo pone unos 30 huevos, pero el precio del huevo de gansa es 20 veces más caro que el de los huevos de gatina y los de pato. Por lo tanto, se convierte en una oportunidad de ganar dinero para los agricultores chinos. Los agricultores chinos dicen que los gansos son fáciles de criar y adecuados para el desarrollo económico en algunas zonas. Los gansos suelen estar listos para ser sacrificados en unos 3 meses. Las madres gansas comienzan a poner huevos alrededor de los 6 meses, con una producción anual promedio de alrededor de 30 huevos. Aunque no es mucho, aporta ingresos económicos positivos a los agricultores pobres. Para creer gansos ponedores de forma más eficaz, es necesario elegir un lugar adecuado. Los gansos se alimentan principalmente de hierba, por lo que mejor es poner a disposición de una gran superficie de terreno cerca de la explotación ganadera. Los sitios ganaderos pueden cultivar pastos o diferentes tipos de forrajes. Lo mejor es plantar algunos pastizales perenes que puedan cosecharse y regenerarse. También se puede cultivar maíz y otros cultivos alimentarios para satisfacer las necesidades de estos animales. A los gansos les encanta moverse en el agua y a menudo pasan varias horas por día. Por lo tanto, es necesario que haya un entorno acuático como río, estanques y lagos cerca de la granja. Debe ser agua corriente, un ambiente de agua limpia y sin contaminación. El gallinero debe ser aireado, bien iluminado pero no expuesto a la luz. Solar directa, fácil de limpiar y desinfectar. Estos animales no suelen permanecer en la jaula ni nadar continuamente en el agua todos los días. Necesitan caminar y estar activos en tierra como los patos. Para ello, es necesario crear un gran patio o zona jardinada para que estos puedan estar activos y relajarse cuando sea necesario. ¡Gracias! Los gansos también se conocen como cortadores de césped, porque muchos agricultores los pastan para eliminar las malas hierbas del jardín. En el proceso de búsqueda de alimentos, los gansos utilizan sus picos afilados para destruir una gran superficie de vegetación en tan solo un día. Estos animales tienen mejor resistencia que otras especies de ave de corral, por lo que los agricultores también pueden ahorrar en atención médica o costos de exámenes médicos para estos animales. Dependiendo del tamaño de la granja, los agricultores pueden cosechar diferentes cantidades de huevo de ganso a simple vista. Podemos distinguir fácilmente sus huevos, porque su tamaño es muchas veces mayor a lo de los huevos de gallina y los de pato. Para criarlos con éxito, para que pongan huevos, los agricultores deben diseñar áreas de puesta de huevo para evitar que ellos los pongan dispersos, lo que puede causar huevos rotos o dañados. Construir un nido también facilita la recolección de huevos. Debido a que la tasa de puesta de huevos es baja, cada ganso solo pone entre 4 y 5 veces por año, y en promedio cada ganso pone alrededor de 40 huevos por año. Aunque la producción de huevos de ganso no es mucha, su precio asila entre 1,5 y 2 dólares por huevo, según la región. Los chinos consumen una gran cantidad de huevos de aves de corral cada año, de los cuales los huevos de gallina y de pato son los más utilizados. Pero los huevos de ganso también son populares entre muchas personas, debido a su alto contenido nutricional. Cualquier grupo de edad puede consumir huevos de gallina para mejorar la salud y fortalecer el cerebro. Sin embargo, no conviene abusar de esos huevos porque pueden provocar un exceso de nutrientes. Solo debe utilizar 2 o 3 huevos de ganso por semana para asegurar suficientes nutrientes. La carne de ganso también es muy popular en China porque es delicioso y nutritiva. Los platos de carne de ganso también se sirven en muchas tiendas de China y este país tiene muchos métodos atractivos para preparar su carne. No solo es delicioso, sino también el objetivo. Gracias por ver el video. ¿Sabes cuántas toneladas de miel produce China cada año? En este país se producen unas 500.000 toneladas de miel. Es sorprendente saber que representa una cuarta parte de la producción mundial de miel, lo que lo convierte a China en uno de los mayores productores de miel del mundo. Las formas de apicultura en China son muy diversas, pero probablemente las más especiales sean las granjas de apicultura situadas en acantilados de cientos de metros de altura. Únete a nosotros para explorar esta granja de apicultura especial. Granja apícola única en China que gana millones de dólares cada año. Los chinos llevan mucho tiempo recolectando miel silvestre de abejas silvestres en acantilados de decenas de metros de altura. Este tipo de miel se puede vender a 500 dólares o más el kilogramo debido a su delicioso sabor y rica nutrición. La miel natural también se conoce como oro líquido en China porque es cara y tiene más nutrientes que la miel normal. En los últimos años el país ha exportado miel natural por valor de 230 millones de dólares al año. La miel producida tradicionalmente no cumple con las exigencias de calidad, por lo que algunas zonas han creado métodos de apicultura completamente naturales. Actualmente la forma más importante de apicultura natural se encuentra en la ciudad de Fengyaiú, distrito de Mijun, Beijing, con más de 600 colmenas suspendidas en cada acantilado a más de 50 metros de altura. Creando una vista impresionante, cada temporada de cosecha los apicultores se enfrentan a los peligros de colgarse de los acantilados para cosechar miel dulce desde arriba. Este es un trabajo que no todos pueden hacer, pero para los apicultores de la ciudad de Fengyaiú es el trabajo tradicional que les genera su principal ingreso. Debido a que la producción de miel natural es muy pequeña, su precio es más alto que el de la miel tradicional. La apicultura ha traído una gran prosperidad a los residentes de esta zona. Actualmente hay más de 4.000 colmenas colgadas en los acantilados de Fengyaiú, una producción estimada de más de 50.000 kilogramos de miel por un valor de más de 5 millones de yuanes, unos 700.000 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchas formas de apicultura en China, pero ¿por qué los agricultores de Fengyaiú colocan colmenas en los acantilados? Hace miles de años, las abejas silvestres más primitivas de China menudo se refugiaban en cuevas o huecos de árboles en los acantilados. Por lo tanto, la apicultura de acantilados puede restaurar la naturaleza salvaje de las abejas chinas y permitirles producir miel en su estado natural. A partir de ahí, se crea esta miel deliciosa y de alta calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cajas de apicultura colocadas en los acantilados ayudarán a las abejas a sentirse más cómodas a la hora de salir a recoger la miel. Puede volar de arriba abajo y sentir todas las fuentes de miel a su alrededor. Además, las abejas necesitan vivir en lugares con buena luz solar y también acantilados que puedan protegerlas del viento, la lluvia y la humedad. Esta zona en particular tiene un buen ambiente y muchos animales salvajes como osos negros y otros animales que suelen robar miel. Incluso destruyen las cajas de apicultura, por lo que el método de apicultura en los acantilados garantiza una mayor seguridad para ellas. Aunque en muchas localidades no existe un terreno adecuado para la apicultura en acantilados, los agricultores todavía crían abejas de forma natural con éxito. Las cajas se colocan en un área amplia y variada. Los agricultores pueden plantar árboles frutales como mangos, longan o lichis cada primavera. Cuando los árboles florecen, se convierten en la principal fuente de miel para las abejas. Por lo tanto, no sólo cosechan miel, sino que los agricultores también obtienen ingresos adicionales de los árboles frutales. Las granjas de abejas no sólo aportan una importante fuente de ingresos a los agricultores locales, sino que también contribuyen al desarrollo económico de la región. El nivel de vida del pueblo chino mejora constantemente y cada vez se preocupa más por su salud. La miel natural y pura es una buena fuente de nutrición y satisface las necesidades de los grupos de consumidores preocupados por su salud. La ciencia ha demostrado que la miel es eficaz para reducir la tos. En comparación con otros azúcares, la miel contiene más vitaminas y minerales por gramo, por lo que usarla en lugar de azúcar de mesa es más saludable. Muchos fabricantes de la industria de alimentos y bebidas están reemplazando el azúcar por miel orgánica en sus recetas. La miel y la cera de abejas se utiliza ampliamente tanto en la alimentación como en la industria de la belleza. También tiene propiedades antioxidantes, actuando así como rejuvenecedores de la piel. La fructuosa, la glucosa y el agua son los componentes principales de la miel. Tiene propiedades medicinales y se utiliza como ingrediente en numerosos platos y postres. Debido a la creciente conciencia sobre un estilo de vida saludable, la miel es cada vez más popular. Es muy popular como sustituto del azúcar y también es un producto valioso y ampliamente aceptado tanto en las aplicaciones dietéticas como medicinales. Seguramente conoces los productos con miel. Entonces, ¿con qué platos te gusta utilizarlos? Háganos saber dejando un comentario a continuación. Se sugiere que cada chino consuma alrededor de 300 bolas de masa al día. Aunque esto es un poco exageración, es la verdad y refleja las preferencias y el consumo de este popular alimento. Para producir bolas de masa de carne, las fábricas pesadoras necesitan utilizar carne de cerdo molida como ingrediente importante. Entonces, ¿cómo se tratan las toneladas de carne de cerdo en la fábrica pesadora de dumplings? Por favor, explora con nosotros. Toneladas de carne molida de cerdo en una fábrica que procesa 10 millones de dumplings al día en China. En la historia de China, los dumplings aparecen en las comidas de todas las familias. Especialmente en los días festivos importantes. La gente lo considera una tradición de gran importancia. Por eso, a finales de año, las familias en China sacrifican cerdos para utilizar la carne para hacer bolas de masa. Hasta el día de hoy, las fábricas pesadoras de carne de cerdo se expanden y se suministran materias primas para las fábricas de dumplings y ayudan a mejorar la eficiencia y el rendimiento del trabajo rápidamente. Además de las granjas de cerdo a gran escala, en las zonas rurales de China también son comunes los hogares de cría de cerdo a pequeña escala. Los cerdos se crían en graneros semi-naturales, que no solo ayudan a protegerlos de la lluvia y el sol, sino que también les proporcionan un lugar seguro para descansar. Para ahorrar costes, los agricultores construyen uraneros de forma muy sencilla. Se construyen paredes y ladrillos de aproximadamente un metro de altura para evitar que los cerdos escapen. Lo más importante es que existe un sistema de drenaje para garantizar la higiene del establo. Su alimento son principalmente residuos agrícolas como verduras y frutas, pero cuando se cocinen y procesan, se convierte en un eficaz alimento de engorde. Además, los piensos a base de cereales se pueden complementar para garantizar un crecimiento óptimo de los cerdos antes de enviarlos a las plantas de procesamiento. Los cerdos serán enviados a la planta procesadora cuando cumplan los requisitos de peso y calidad. Cada día, miles de ellos llegan a la fábrica procesadora y se producen cientos de toneladas de carne. Los trabajadores realizan el proceso de procesamiento de carne utilizando herramientas especializadas. Cada canal de cerdo se divide en diferentes partes para envasarlas para su consumo y son enviados a las plantas procesadoras. La carne de cerdo es un ingrediente importante en la elaboración de platos como embutidos, jamón, carnes ahumadas. En la industria de producción de dumplings, no puede faltar la carne de cerdo como ingrediente principal. La picadora de carne gigante se encarga de convertir cada trozo de carne de cerdo en carne picada. Las picadoras de carne están diseñadas con alta capacidad para triturar carne en poco tiempo y funcionar de forma continua sin problemas ni atascos. Existen en el mercado muchos tipos de picadoras de carne de cerdo que ofrecen grandes ventajas en cuanto a potencia de motor y propiedades antidesgastante. La maquinaria procesadora de carne debe ser resistente a la oxidación y poder utilizarse durante mucho tiempo. La picadora de carne puede moler trozos de carne de cerdo de diferentes tamaños para formar ingredientes en la producción de otros alimentos. En el interior de las fábricas de bolas de masa también se instalan maquinarias trituradoras de carne adecuadas para crear las bolas de masa más deliciosas. Las empanadillas en China tienen rellenos y formas muy ricos, con muchos tipos diferentes de relleno como carne, verdura o marisco. Hay muchos tipos de ellas. Además de la forma, el relleno también es muy rico y variado. En la línea de producción, el equipo formador de bolas de masa para producir bolas de diferentes tamaños y también de diferentes moldes. Por lo tanto, puede ver que los productos de estas bolas de masa que se venden en los supermercados tienen diferentes tamaños y formas. localizadas en China y printing Una vez formadas estas bolas de masa, a menudo se congelan utilizando un equipo de congelación rápida para que sean más fáciles de envasar, reducir el deterioro y prolongar la vida útil. No solo son populares en China, sino que son más populares. Es un alimento popular en muchos países asiáticos, europeos o americanos, y son amados por los gourmet de todo el mundo. No solo es el ingrediente principal en la producción de albóndigas de carne, sino que la carne de cerdo molida también se enlata para obtener productos listos para usar. Cada día se consumen millones de cajas de carne de cerdo molida por su comodidad y su delicioso sabor. ¡Gracias! ¿Sabes? Las setas son siempre el plato más nutritivo de la actualidad. El uso adecuado de los hongos maximizará sus beneficios y tendrá un impacto positivo en su salud. Entonces, ¿cómo crean los agricultores cientos de miles de toneladas de hongos frescos cada año para servir a los humanos? Explore con nosotros a través del video a continuación. ¿Cómo los agricultores producen 250.000 toneladas de setas frescas cada año? Los hongos, que se cultivan en interiores durante todo el año, siempre proporcionan una fuente nutritiva de nutrición para sus comidas favoritas. Antes de llegar a su plato, los hongos crecen en un ambiente estrictamente controlado, a diferencia de cualquier otro producto agrícola. Hoy en día, los agricultores modernos están decididos a encontrar mejores formas de innovar esta tecnología para competir con los productores internacionales de hongos. Es decir, utilizar el método de cultivar hongos a partir de desove o cultivar hongos mediante el método de cultivo. Independientemente del método que utilices, debes prepararte un sustrato, un sustrato adecuado para el cultivo de setas. En las grandes granjas de hongos de todo el mundo, a menudo utilizan materiales como acerrín, abono o cal en polvo para mezclar con las semillas de hongos. En lugar de verterlos en bolsas de plástico para el cultivo de hongo, utilizarán un sistema mecánico y lo colgarán todo en un sistema transportador automático. Esto se llama el método de cultivar hongos a partir de huevos comprados por el agricultor. Y durante el proceso de cuidado, el sistema mecánico también regará regularmente el suelo y desovará. Y ¿sabes qué? El cultivo de setas requiere un nivel de humedad específico para que las esporas germinen y colonicen el sustrato. Ni mucha ni poca. Por lo tanto, una de las formas más efectivas de mantener el nivel de humedad adecuado para los hongos es la nebulización. ¡Suscríbete al canal! Además, el cultivo de setas mediante el método de cultivo también es un punto interesante y útil para las grandes explotaciones. El medio de cultivo de hongos se puede obtener a partir de esporas o de tejido. Luego, el personal del laboratorio inoculará las esporas en granos estériles y los incubará hasta que se conviertan en un producto viable. Después de un tiempo, los hongos crecerán y serán transportados a las granjas y plantados con un sustrato de abono sintético que consiste en paja de trigo o centeno, heno, mazorcas de maíz molidas, harina de semillas de algodón, cáscaras de cacao y yeso o abono hecho con ropa de cama. Todo se embolsa y se crean algunos agujeros de aire para que los hongos se repliquen y crezcan. ¡Gracias! 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 Además de cosechar hongos a manos, es absolutamente posible utilizar máquinas para cosechar hongos. Como sistema completo, el recolector robótico aumentará la productividad del cuarto de cultivo a través de una estrategia de cosecha inteligente que puede recolectar durante un periodo de 24 horas y permite que el sistema recoja hongos de plantas individuales de día o de noche. Además, las capacidades de recolección robótica y el uso de análisis de datos mejoran la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la detección de enfermedades. En las fábricas se producen champiñones enlatados, incluidos champiñones enteros, champiñones, champiñones en trozos y champiñones en rodaja. Los productos de champiñones exportados vienen en muchos tamaños, desde 184 gramos hasta 3.000. Primero, verterán diferentes tipos de champiñones frescos en una solución de metabisulfito de sodio al 0,03%, volteándolo suavemente hacia arriba y hacia abajo para eliminar la arena, las impurezas, la cera y los lípidos de la superficie de los champiñones. Luego, lo introducirán en un sistema de cocción y corte y también de clasificación para envasar cajas de champiñones frescos. Todo ello garantizado por máquinas y operadores humanos. Las cajas de setas se inspeccionan rigurosamente antes de ser entregadas a los consumidores. El video ha terminado. ¿Cómo te sientes? Por favor comenta mucho a continuación para hacernos saber. Y no olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar al canal. Ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!